7 en punto de la mañana, de vuelta con mucho más de Primera Página, Richard Blanco, diputado de la Mesa de la Unidad Democrática, presidente de la Comisión Permanente de Cultos y Régimen Penitenciario del Parlamento Nacional, ya está en Globovisión en la Mesa de Primera Página. Diputado, buenos días, bienvenido. Bueno, feliz día, muchas gracias, a todos los amigos televidentes. Son varios los temas, diputado, que queremos conversar con usted, sobre todo acerca de estos recorridos que afortunadamente, y lo decimos, está realizando en conjunto el Parlamento con el Ministerio de los Servicios Penitenciarios una muestra de que si se ponen de acuerdo en algo se puede hacer algún tipo de trabajo. Luego vamos a hablar del resultado de estos recorridos antes, diputado. Me gustaría, por favor, su opinión de este titular que tenemos hoy en la prensa nacional. Se repitió en varios periódicos y lo reseña específicamente el diario 2001, que ya lo vamos a tener en nuestra pantalla. Reportaron que hubo seis muertos por tiroteo en El Vallo, un enfrentamiento entre bandas, aparentemente, desde las 11 de la mañana hasta la madrugada. Dicen que los vecinos protestaron porque fue una balacera larga y tendida. Su opinión, por favor, respecto de la situación de las armas ilegales que están en el país. Porque otro de los titulares que veíamos, por ejemplo, en el diario Últimas Noticias, diario Bea, hablaban de que se inutilizaron ayer mil armas. Bueno, fíjate que hablé ahorita, antes de llegar al canal, con algunos vecinos de la parroquia El Valle y me informan que la situación continúa. O sea, que no fue hasta las tres de la mañana. Y eso está ocurriendo reiterativamente en el área del municipio Libertador, en nuestras 22 parroquias, pero en toda Venezuela. Nosotros hemos venido denunciando, incluso hay cifras. Yo no quiero ser temerario en ese sentido, pero se habla que hay en la calle más de 12 millones de armas que están siendo utilizadas para atentrar contra las personas. Nosotros lo hemos venido denunciando. Por ejemplo, mira, el fin de semana... Pero ¿de dónde sacan esa cifra, diputado? Bueno, de organizaciones no gubernamentales, de estudios que se vienen realizando. Y la más serena, quizás la más pequeña, es esa. Se hablan incluso de muchísimas armas más en la calle. Bueno, y quienes han hablado de 5 millones. Pero bueno, y eso tú puedes también revisarlo de acuerdo a la estadística roja que se produce diariamente en Venezuela. Cada 8, 7 minutos se está produciendo una muerte violenta en Venezuela bajo la mirada complaciente de la autoridad de turno. ¿Y qué ha pasado, por ejemplo, con la ley de armas y control de municiones? ¿Qué es el plan de desarme? ¿Qué ha pasado con todo eso? Bueno, eso le corresponde aplicarlo también al Ejecutivo Nacional. Y eso es lo que implementan las políticas públicas. Fíjate, por ejemplo, ayer la diputada Elsa Solórzano, presidente de la Comisión de Política Interior, fue a Medicatura Forense. No la dejaron pasar. Algo está pasando. Aquí en el área metropolitana de Caracas se están produciendo... Que además ahora decidieron poner una cerca. Sí, claro. Limitando el trabajo de los colegas. Pues imagínate tú, entonces, aquí los fines de semana se producen 55 o 60 muertes violentas, por cierto. En nuestras ruedas de prensa los días lunes, Alianza Bravo Pueblo, tiene años dando las cifras extraoficiales que nos facilitan a nosotros. Para que la gente sepa lo que está ocurriendo en el área metropolitana de Caracas. Después que quitaron a la policía metropolitana, antes de que ganara el alcalde Antonio Ledesma, resulta ser que se empiezan a producir esas muertes, y la gente lo sabe, o atracos, le quitan los celulares a las personas, se meten en las viviendas, en todo el área metropolitana de Caracas. Bueno, y el 80% de esas muertes violentas que se producen aquí, solamente en el área metropolitana, están ocurriendo en el área del municipio de Libertador. ¿Dónde está el gobierno? ¿De qué tantas estupideces hablan, que dicen que si tienen tantos programas de integración con los ciudadanos y con las policías? ¿Dónde está la policía bolivariana aquí en Caracas? Ya ni siquiera los boyescados se ven, pues, no se ven uniformados en Caracas. Diputado, que mucho se ha hablado también, que varía o parte de la génesis de los hechos delictivos que se viven en el territorio nacional, tienen su raíz, su origen, en centros penitenciarios. De allí se dirigen mafias de secuestro, de extorsión, de asesinatos, de sicariatos, y para usted de contar cualquier cantidad de delitos. Usted recientemente ha logrado algo que nos llama poderosamente la atención, un trabajo conjunto entre el Parlamento Nacional y el Ministerio de los Servicios Penitenciarios, que lidera la ministra Iris Varela. ¿Qué tal ha sido este trabajo mancomunado, diputado? Hasta ahora han visitado ya varios centros de reclusión a lo largo y ancho del territorio nacional. Sí, y bueno, lamentablemente debo comenzar diciendo que tenemos seis meses de atraso, porque desde el enero que nosotros asumimos la responsabilidad en la Comisión de Asuntos Penitenciarios, veníamos citando de acuerdo a lo que establece la Ley de Comparecencia y el Reglamento Interior y de Debates, que es este que está acá, a la ministra, lamentablemente ella se había excusado. Esa misma ley establece que, bueno, se agoten todas las instancias. Yo fui allá y tratamos de reunirnos con ella, efectivamente nos recibió, y empezamos a visitar los centros penitenciarios. Empezamos por el Estado Lara, fuimos a la cárcel Viloria, anteriormente denominada Uribana, y posteriormente fuimos a Fénix. Ambas cárceles tienen un modelo nuevo. Del nuevo régimen. Del nuevo régimen, incluso Fénix, las estructuras son del modelo español. Bueno, por supuesto, de inicio... Claro que era más o menos el prototipo de la cárcel modelo que está en coro, que está en el Estado Francón. Igualita, igualita. Entonces, de principio, nosotros estamos visitando estos centros penitenciarios. Debo decirte que la ministro, en honor a la verdad, porque yo no tengo problema en decirlo, ella tiene su estilo, yo tengo el mío. No es parecido, pero yo no me aguanto las cosas. Ella me dijo, por ejemplo, a mí, no, yo te voy a aceptar, pero yo pongo la música aquí en el ministerio. Y cuando vayamos a un centro penitenciario, pongo la música yo. Yo le digo, no se preocupe, ponga la música, que yo pongo el baile. Porque nosotros también somos un organismo autónomo. ¿Usted calificaría como positivo, diputado, el trabajo que se ha venido o que ha empezado a realizarse conjunto, al menos visitando estos centros de reclusión entre el Parlamento y el ministerio? Claro que es positivo que vayamos. Ahora, yo le he informado al país, a la propia ministra y a la Asamblea Nacional, que nosotros nos vamos a dar un lazo hasta el mes de noviembre, que es cuando concluye la visita, el cronograma de visita. ¿Cuántos tienen pensados? ¿Cuántos centros de reclusión? Son 50 centros penitenciarios en total. Por supuesto, yo no voy a poder visitar los 50 centros, pero nos hemos puesto de acuerdo. Hoy íbamos para Yare. Lamentablemente, el ministro me informó que tenía una reunión hoy en Miraflores. Bueno, se suspende la visita de Yare. Yo esperaré que fue reprogramada, ya me pasó esta mañana. Pero quizá lo importante es que se mantiene el contacto. Claro, y debo reconocerlo. Ahora, ten la plena seguridad, y yo se lo informo al país, yo no voy a tener ningún tipo de priorito en decir las cosas buenas que están ocurriendo. Lo diré, pero las cosas malas que están ocurriendo también. Y, por supuesto, concluiremos con una gran propuesta que nos permita a nosotros coadyuvar a solucionar el problema penitenciario en Venezuela. Por ejemplo, esto, diputado. Quizá la única ley que ha sido publicada en Gaceta Oficial hasta ahora, de la emanada por el nuevo Parlamento y reconocida por el Ejecutivo, aprobada por unanimidad, por cierto, es precisamente la ley que prohíbe el uso de celulares y de Internet en los centros de reclusión del país. Sin embargo, queremos saber primero si esto se está aplicando ya, si ya es de aplicación normativa en los centros de reclusión del país. Y, además, su opinión respecto de esto. Vamos a chequear, por favor, diputado Richard. Y usted, además, como es periodista, sabe que siempre estamos monitoreando el comportamiento de la prensa. El diario El Nacional del día lunes de esta semana pasada. El diario El Nacional del día lunes de esta semana pasada putuó como principal titular. En la cárcel de Tocorón bachaquean productos regulados. Hay visitantes que van a la cárcel de Tocorón a adquirir estos productos. Lo mismo se ha denunciado, por ejemplo, en la cárcel de El Dorado, en el estado de Bolívar, y la Penitenciaría General de Venezuela en San Juan de los Morros, estado huarico. ¿Usted ha visto que esto esté ocurriendo en los centros penitenciarios? Bueno, fin de mundo, ¿no? Yo, particularmente, no he ido a San Juan de los Morros, ni he ido a Tocorón. Tenemos una visita prevista para allá. Ahora, bueno, tengo fotos, tengo videos, tengo información que eso está ocurriendo. Por supuesto, hay cosas que no se pueden hablar por teléfono. Este es un tema de seguridad. Este es un tema que nosotros tenemos que hablar y con la mayor claridad, pero en persona. Yo necesito hablar con la ministra sobre esta situación, no solamente yo, sino la comisión y el equipo técnico que nosotros dirigimos. Ahora, eso es imposible que un PRAN, que supuestamente ahora no existen en los centros penitenciarios, salga del centro penitenciario a vender productos. Yo quiero aclarar algo, y bien aclarado. Yo no vengo aquí a defender a las personas que hayan cometido delitos, porque el que haya cometido delitos y se le haya comprobado tiene que ser castigado rigurosamente con lo que establece la Constitución. Ahora bien, las personas que hayan podido cometer algún tipo de delito, que nosotros podamos reconocer, bueno, simple y llanamente hay que respetarle también sus derechos humanos, como también hay que respetarle los derechos humanos a los familiares de las víctimas, que exigen que se haga justicia. Nosotros, eso no se puede permitir. Que la gente salga, que existan incluso, como se denunció en una oportunidad, que sacaron a ellos, a la Fiscalía General de la República, a denunciar porque supuestamente habían firmado para el revocatorio presidencial. Dijeron después que habían salido a la playa a sacar a los privados de libertad. Cuando tú sabes muy bien que las playas están llenas de niños, de adolescentes, de familias enteras, bueno, debe existir un control por parte de ellos. Para irnos a la pausa, diputado, ¿se está cumpliendo, se está aplicando esta ley que restringe y prohíbe el uso de internet y celulares en las cárceles? No, Gabo, porque tiene un margen, el vacacios ley, que son de nueve meses y comienza en marzo. Pero sí te puedo decir, porque yo lo vi, que la ministra ha instalado en diez centros penitenciarios monitores y bloqueadores de señales. Ahora, son diez dentro de los cincuenta. Es como cuando tú me hablas, por ejemplo, de la gente que hace música o están en las orquestas penitenciarias. Bueno, tenemos cincuenta y siete mil presos y tenemos cien músicos. Eso no representa ni el cero coma cero cero, yo no sé cuánto por ciento de la población penal. Siete, once minutos de la mañana. Nosotros vamos a hacer una pausa. Al regreso, sí me gustaría que nos diga, diputado, qué es lo que ha visto en los centros de reclusión en estos recorridos que ha hecho conjuntamente con la ministra Iris.